hola bienvenidos a mi canal yo soy Erika y hoy vais a estar conmigo así que vamos a ello bueno pues hoy en cuanto me he levantado lo primero que he hecho ha sido poner la lavadora no se si la escuchas, ay por cierto mirad mi uña que ya por fin me la he pintado mirad que bonita me encanta bueno pues lo dicho en cuanto me he levantado lo primero que he hecho ha sido desayunar la verdad y después he puesto la lavadora porque hoy hace un día buenísimo y voy a poner lo menos lo menos lo menos dos seguros tengo un día que poner tres pero dos seguros y digo pues voy a abrir el canal que tengo ganas de estar con mis chicos y chicas que muchas gracias a todos mis nuevos suscriptores y nada pues nos vamos a poner adelantar y voy a hacer cocido garbancito con mucha verdurita pavo y pollo porque ya nos vamos a proponer ya ya por fin a todas las que estáis esperando vamos a ponernos al régimen otra vez pero ahora yo sigo yendo a la piscina todavía no he ido a con el endocrino que hay allí porque mi marido quiere ir a otro entonces mientras va no va cojecita no cojecita como él ya sabéis que es camionero para los que no lo sepan pues yo lo digo pues no puede decidir por ejemplo como yo mañana pasado al otro cuando sea no él tiene que ser cuando él pueda no cuando el endocrino pueda sino cuando mi marido pueda pues entonces mientras sí o no sí o no voy a hacer un poco todo el mundo sabemos más o menos lo que hay que comer lo que pasa que parece que si te lo van diciendo pues es mejor entonces voy a hacer el cocido como vamos light super light ya con verdurita y ya digo voy a echarle un ala de pavo y un mulo de pollo o sea que lo vamos a hacer así lo juntos y eso y nada me voy a poner adelantar a por cierto este me ha apuntado un curso de cocina que mi pueblo nada cuatro días pero la verdad como un checho de jovencillo super apañado y todo lo del curso super apañado mira os voy a enseñar el primer día hicimos pestiños que nos los trajimos mira unos pestiños muy chiquitos estos de régimen nada pero bueno los voy a regalar mira qué pestiñitos en una pelusa porque era un blanco blanco y yo tengo pelo blanco pero no tanto y también hicimos un poquito de arroz con leche pero nada pues nos trajimos también lo que hacemos lo que hacemos lo que hacemos no lo traemos mira se ha quedado en la nevera un poquito de arroz con leche que se ha quedado aquí hicimos un poquito que para repartirlo entre todo se ha quedado sequito que igual también lo daremos y también hicimos torrija torrija a su estilo como él yo la verdad es que como mira torrijas no me gustan pues no la he probado pero vamos todo el mundo dice ella que estaba espectacular y estaba muy buena y el muchacho trabaja en un restaurante y dice que a las torrijas le pone una cremita que él hace con los de los pestiños pues de acompañamiento que esto es de los pestiños y triturados con un verac a la de una salsita y eso es que a mí los pestiños sí me gustan pero así las cosas esas no las torrijas y eso no entonces no puedo dar mi opinión pero vamos yo me los creo mis compañeros que estaban muy buenos y mi madre también se comió ayer una y dice que está muy buena así que a mi niña a mi niña no le gustaron tanto porque a mi niña es más como yo pero ella lo probó también no le gusta así tan no sé tan blandén que no lo sé explicarlo pero en fin que nada que eso ya acabo la semana que viene dos días más que la semana que viene vamos a hacer croquetas, masa de croquetas y las croquetas claro y un arroz así que ya si eso os lo enseñaré si me acuerdo ayer echaré una foto porque el arroz hemos quedado no lo vamos a comer allí pero las croquetas pues sí las supongo yo que enfrieremos unas pocas o y lo demás no las traeremos no lo sé ya ya lo diré así que nada he lo dicho me voy a poner delantal y vamos a empezar ayer dejé los garbanzos remojos por cierto me voy a poner este delantal que es de cien vinos que ya he dicho muchas veces que si vivís el calle de Ecija o apetece ir a Ecija o lo que sea vayáis a comer aquí al cien vinos aquí era donde yo trabajaba de último vamos y se come espectacular no he puesto este porque el otro delantal me lo llevé para el curso voy a llenar la olla de agua mientras tengo cosillas que frega de ayer que ayer escenamos a besuelillos con jamón y unos poquitos para abajo en la plancha te digo que nos hemos puesto ya un poco en serio yo espero que sí ya bueno pues eso voy a dejar que se llene la olla no hasta arriba un poco menos de la mitad más o menos bueno pues mirad lo que le vamos ya tengo el agua calentando le voy a echar dos huesos de canilla blanco que lo voy a lavar un poco esto lo tengo yo congelado siempre que por cierto ya tengo que comprar tengo que hacer la lista de la compra que si no hoy mañana ya tengo que ir a comprar y quiero hacer la lista como os dije pues eso yo normalmente echo los huesos y los dejo aunque se caliente bastante veis aquí tengo los garbanzos de echar un agua de ayer que también me gusta echarle un poquito de sal ya lo he escurrido aquí tengo los cardos aquellos que hicimos juntos no sé si os acordáis si no acordáis pues ir a ver el vídeo que fue un día de verduras se llama el vídeo un día de verduras pues los tengo echados en agua porque los tenía congelados como ya sabéis que os dije que lo iba a congelar entonces lo tengo congelado veis aquí tengo el ala que también lo tenía congelado lo saqué ayer y el muslito de pollo que esto lo voy a dejar mientras en la nevera vamos que ya mismo lo voy a echar pero mientras voy a dejar en la nevera y voy a tengo que fregar es que no he querido fregar para frear con vosotros ahora voy preparando la zanahoria yo le podría echar toda la verdura que quiera bien que así ya le voy a echar también que eso no lo he sacado la boca mmm que le queréis echar col buenísimo yo estoy tomando si me ocurre no sé yo también le voy a echar bichuelillos pero de estos porque de los congelados no tengo así que le voy a echar dentro voy a ir lavando ya voy a buscar un cuchillo más en condiciones es que no he querido fregar las sartenes y eso y los cuchillos para vamos este este también para probar con vosotros otra vez el screw daddy que las sartenes y eso parece que sí me gusta pero los vasos la verdad es que no yo lo abro por si tuviera tierra por aquí que no suelen traer nunca pero bueno cuando cuando estaba mi padre y tenía su vueltecillo me traía los puerros pues entonces sí había que lavarlo mejor porque claro venían directamente de la tierra pero yo creo que estos mmm vienen lavados de ellos porque yo nunca los compré nunca me encontré a tierra voy a echarle dos zanahorias que las zanahorias más que nada me las como yo mi niña se come algún trocillo pero la que me lo coma más suyo voy a sacar el agua pero voy a pegar porque es muy chico y con el no 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 Y bueno, esto ya lo he lavado, pero lo voy a rematar bien, ya que lo voy a lavar. Esto ya está casi para arrancar a hervir, pues le voy a echar la carne, sinceramente esto es de lo más fácil del mundo, lo que pasa que si es verdad que si quisiera echarlo todo, del tirón, cerrar la olla y dejarlo una hora, pues también sale, porque yo a veces he tenido prisa y también sale, pero si lo pumea, le da cariño, como todo, pues está más rico, la que haga de pavo, y un muslito de polla, también igual le podéis echar la carne que vosotros queráis, y ternera también le pega, y también, hombre, también es light de dieta, la ternera, pero yo lo voy y lo voy a hacer así, con estos ingredientes, si se me ocurre alguno más, pues lo enseño, esto ahora lo voy, lo curro, y esto, yo lo he hecho también, que se cuesta, pero vamos, si lo queréis echar de última, porque este ya sabéis que viene hecho, así que nada, lo voy a dejar, que hierva, que hierva, y cuando lo pumea una vez, pues lo enseño, bueno, os tengo que poner aquí, ya lo sabéis, siento que escucháis más en la lavadora, seguramente, Camil, pero nada, mirad, yo creo que lo he visto más o menos, no sé si, ahí tengo la olla, que todavía no le he hecho nada, y voy a eso, ahora con el escrutadín, 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 le damos agua caliente, y veis, para esto sí, sí me gusta, pero para los vasos no, y esta sartén, no sé por qué, desde primera hora, se pone tan negro el fuego, no lo entiendo, mira, ah, mira, voy a probar, voy a probar con la piedra rosa y el escrutadín, a ver, bueno, voy a fregar primero estos, estos platillos, estos platillos, mejor dicho, yo voy a enseñar cómo está la sartén, por qué, fijaros, con platas del mismo día, y más o menos con el mismo uso, mirad esto, mirad esto, mirad esto, es que ahí no se ve, bueno, voy a fregar estos platillos, estos, o sea, sí, bueno, esto, todo esto que me queda, y vamos a darle a la, a la sartén, a ver qué tal, voy a arrimar más, para que veáis, que no hay trampa ni cartón, a ver cómo está la sartén, yo es que ahí no la veo, está sucia como de verdad está, sucia no, es negra, negra, vale, no me diréis que no le estoy dando oportunidades, una me dijo un comentario, coge más, allá, vamos, y le vamos a dar, lo vamos a, a dar, pero para que se quede hace un rato, vale, vamos a dejarlo así, no lo voy a coger porque se quede mucho, vamos a dejarlo así un rato, y mientras, agarraba las manos, y vamos a seguir con el cocinito, vamos a ver cómo va, bueno, no sé si lo veis, tiene una poquita de espuma, pero tampoco es una cosa loca, o sea, vamos a ir quitando un poquito, cuando le echan más pringues, tocinos y cosas de esas, sale más, más grasa, claro, si es, pues yo y pago, pues, así que yo lo voy a echar ya, lo palmazo, aquí, es que no sé cuánto, es que lo he echado con unos tres puñados buenos, lo que pasa es que después, claro, os cujan, ya lo sabéis, y le voy a echar un poquito de sal, porque ya sabéis que los garbanzos tienen sal, pero esto, al tener tanta agua, que no le echan sal, vamos a dejar aquí, que otra vez empiece a hervir, me voy a parar un ratito más, para la sartén, esa que, que ya habéis visto, que tengo hecha en el Pink Style, y, y va moviendo, bueno, por mientras he estado recogiendo la vajilla, he hecho rato, creo que no se me estropea en mi un día, no, creo que no, muchas semanas he hecho muy bien, y, quiero cambiar, esa campana, que es que no chupa, absolutamente nada, y poner una campana de esta, de esa de acero inoxidable, lo que pasa es que voy a perder ese mueble, y estoy ahí, a ver, tendré que medirlo, ¿no? que la campana, que cogeis la campana, no sé, a ver como la averigo, porque claro, se tiene una mordura arriba, también habrá que cortarla, yo que sé, no sé, eso habrá que investigarlo bien, y ver a ver dónde pongo, los cacharros, es que ahí lo que tengo son las fiambreras, que si me, que las necesito, es que esta cocina está muy mal hecha, y, pero no está la cosa para cambiar la cocina, ojalá pudiera, bueno, a lo que vamos, a morir, a morir, yo os digo la verdad, no sé si es que yo soy muy torpe y fregando, o es que algo raro pasa, porque yo veo a las chicas, sobre todo en el TikTok, con esto y esto, y hacen maravillas, vamos, y no digo que no esté saliendo mierda, porque mirad, este pavo lo dice, pero como nueva, no sé, no sé, hombre, mierda, se ha quitado, eh, pero como salen, ahí, como salen, en la película, va a decir, sí, porque yo me voy a decir, que es una película, vamos, que se monta la mente, lo voy a dar otra vez, que no digamos, la cruda de esta, ya está con el agua fría, se, antes era con el agua, la primera grabada, era con el agua caliente, pero ahora ya está con el agua fría, bueno, vamos a otro, bastante, vamos a ir deseando gastarlo, pero vamos, pero voy a comprar más de esto, mira, vaya, 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 estafa, bueno, nada, vamos a dejarlo ir, otra vez, la verdad, chicas, que no se la haya comprado, no se gaste el dinero, por favor, nada más que no me volví loca, comprando, hoy me parece a mí, que el vídeo se va a quedar, entre el cocido, y la prueba, mira, ¿veis la espumita? y la quitamos, y le voy a sacar un poco de caldo, porque luego si me quedan chiquillos, voy a coger algo para echar caldo, aquí mismo, va bien, caldo, entonces después le tendremos que echar más agua, ¿vale? bien, y le voy a echar más agua, y le vamos a echar más agua, y dejamos, Que hierva otra vez Vale, porque vosotros no veis Y el rato que pasa, pero vamos que ha pasado Un buen ratito Y le vamos a dar otra vez Le voy a coger hasta más Crema de esta Para que no me digáis Que tiene que echarle más a ti Yo para que quise Yo lo que quiero es que se quise Sinceramente yo creo que esto Con el vinc de tolapita Y vale un aukepita Acá negro Yo digo que no Pero que no lo deja Perfecto Como Y las sartenes que yo veo de las chicas que lo hacen Están bastante perfectas Sale la sarten nueva Nueva de escena nueva Vamos, yo creo que un poco es una sarten nueva Y acá la me estoy convenciendo más de la cosa Es que no quiero cortar Pero no hace así cortar Y darle, darle, darle A veces hay que dejarse el brazo Para que se quede bien No, hombre Mierda rasca Porque mirad Aquí está Amarillo, ¿no? Ya tiene una cara un poco de azul ¿Veis? Mierda rasca Y yo no digo que no Pero que como lo dejan en los videos mentira Lo menos en mi caso mentira Mi sartén será Voy a echarle más crema de esta Y yo esto por gastarla Voy a darle para el otro lado A ver si Si quita lo de los agujeritos Mirad, chicas Le voy a dar, le voy a dar Porque es que me da Sabe mal que estéis ahí mirando como frío Bueno, chicas Pues después de tres horas Aquí dale que te pego Tres horas no Pero cinco minutillos y he estado Y una tendinitis Me ha quedado así Ya no lo doy más Y es que También he notado Que contra más la frigo Cuando la pongo en la inducción Más negra se pone Así que mirad Ya está Yo no me voy a A ver si la vamos a dejar Está mejor que antes Sí Está como nueva No Ya digo que en mi casa Eso no vale Voy a dar por aquí Con el trepajo El trepajo Hombre Para cosas grandes Si va bien Pero para Para los demás Para los vasos Y eso Que es El de toda la vida Bueno El de toda la vida Este que yo estoy comprando Ya hablamos muy bien Así que nada Ya voy a pegar esto Y vamos a A seguir con el cocido Os voy a decir Lo que hago Antes de cerrarla Y os enseñaré el resultado Y yo creo que Que ya va a ver el video Porque es que Quería hacer más cositas Pero La haré en otro video Se me pasa rato Y miren que corto Bueno Tengo el brazo hecho Por lo de Dale que se pegue Voy a Seguir espumeando Esto Que ya huele De maravilla Y no tiene nada Voy a sacar Un poquito más caldo Otra vez Para luego Tener ahí Para echarle Y no tiene nada También he hecho Una patata chiquita Bueno Vamos otra vez Que hierva ahí Otro buen ratito Ya digo Es súper Fácil Pero Hay que darle Un poco de cariño Vale Pues ya lleva esto Como Una hora Más o menos De cocción Nada Le quito Nada Esta ya está Espumilla Que ya casi Ni tiene La verdad Y le vamos A ir echando Pues La verdura Que yo ya La he lavado Pero la he lavado Otra vez El puerro Le da un gusto Si tenéis carabaza Carabaza Es que como Hay tantas maneras De hacerlo Ahora el puerro Ahora se baja Y esto también Está limpito Ya Esto si lo queréis Echar al final Hay mucha gente Que abre después La olla Y se lo echa al final Pero yo se lo voy a enseñar Ah y la patata Voy a ir con la patata Vale Ya la he pelado La he lavado Y ahora ya sabéis Que se echa Casqueada Bueno Si la queréis Echar entera También la podéis echar entera Pero yo la voy a echar así Casqueada Para que salga El El cardito Más Más espesito Vale Vamos a echar Nada Un poquito De sal Más Porque luego ya Pues lo probaremos Si le hace falta No le hace falta O ¿Qué pasa? Y ya pues esto Ya estaría Ya una vez Que esto se venga abajo Que ya mismo Ahí Y empieza a hervir La cierro Mirad Ahora ya con las verduras Y eso Ha sacado más espumita Se la quitamos ¿Pasa algo Si le dejamos La espumita? No pasa nada ¿Vale? Ahí vamos a quitar Un poquito Un poquito de cardo ¿Vale? Y ahora pongo Tiene dos Dos tornillos Pues en el de abajo Y ahora ya Que no coges La olla express Porque hay gente Que Hay gente Que le da susto Pues En una Ya lo he dicho Muchas veces En una olla O en una Pero lo garbanzo Es mejor Que sean de bote Porque si no No se ponen tiernos Vamos ¿Vale? Bien cerradita Le ponemos Le ponemos su peso Y lo voy a programar Una hora 60 minutos ¿Vale? Ya Bueno 60 minutos En verdad Cuando empiece Esto a hacer Chuchuchuchu Así que Lo voy a programar 65 mejor Veis Porque esto ya Vamos A cinco minutos O menos Lo escucháis Empezará a dar vuelta Porque como ya estábais viendo Pero bueno Yo lo hago así Y ahora nada Ya Os enseñaré El resultado final Así que Nos vemos dentro De una hora Que para vosotros Es un Ya lleva la olla Bastante ratillo Para ahora La verdad Y vamos A abrirla A ver Cómo ha quedado La cosa ¿Vale? Lo que yo sabía Seco Pero huele Divinamente Pues le vamos a dar Y le vamos a echar Este cardito Y lo vamos a probar De sal Y ya probaremos También Un Garbanzito Garbanzito Que se ha tenido Que quedar tiernecito Pero bueno Que pinta Perfecto Y tierno Es tierno Lo voy a dejar Que hierva un poquito Para que se mezcle Con el que le he echado Y ya sacamos Un platito Que ya vamos a comer Pues ya lleva hirviendo Un buen ratito Lo vamos a parar Y vamos a A sacar El cocido por un lado Y la carne por el otro Quulto No Y ya está. No va a haber mucha carne porque ya habéis visto el hueso. Y el muslito que casi, casi que se parata, mira. Casi, casi no, que está parata hoy. Y ya está. Ya lo que queda aquí, bueno, el otro hueso, que eso es para tirarlo. Y ya estaría. Esto sería un platito de lo que vamos a comer hoy. Bueno, pues nada, chicos y chicas. Si vais a comer ya, pues que aprovechen. Y si no, pues que aprovechen cuando vayáis a comer. Si te ha gustado mi vídeo de hoy, que la verdad es que pensaba, no sé, enseñaros más cositas de la casa y eso, pero hoy ha combinado así. Para que no se haga también el vídeo tan largo, pues ya lo vamos a dejar aquí. Habéis visto cómo hago el cocido, solamente con verdurita y pollo y pavo. Y el screw daddy, vamos, más que nada es la pasta pink. Es que no le voy a dar, la voy a gastar probándola, pero no voy a dar con nada de que me guste. Así que nada, chicos y chicas. Si te ha gustado mi vídeo de hoy y te ha entretenido, pues no te olvides de suscribirte, darle a like, comentar y compartir. Un besito muy grande para todos. Y adiós. Un besito.